bienvenidos a mi canal de enigma anónimo en este nuevo vídeo les presento una nueva portada de la revista de economics publicado en el día de hoy en la que su imagen lo dice todo hasta dónde va a detenerse putin hasta dónde se va a detener después de ya iniciar la guerra con ucrania pues esta portada o la imagen de esta portada lo dice todo y podemos ver de que putin ya tiene una visión y una mentalidad belicista de que obviamente la declaración de guerra ucrania fue una decisión tomada por putin y ya se esperaba de hecho en vídeos anteriores se los se los comentaba se los estaba diciendo de que se podía producir una invasión de rusia ucrania o una guerra algunos me trataron de alarmista de no me creyeron que no sabía nada y entonces ahora ahora que ya sucedió la guerra ahora que tienen que decir esta gente que que decía que no iba a haber una invasión en rusia que no vaya a haber una guerra que no va a pasar nada dónde está esa gente cuáles son sus argumentos ahora pues bien entonces de igual forma este era un plan que tenía que suceder este era un plan que tenía que suceder y ya se cumplió desde 2020 ya ya tenía que cumplirse está este acontecimiento en esta portada nueva portada se puede ver ya con más detalle la visión de putin donde tiene el ojo en vez del ojo tiene un avión un avión de guerra mostrándonos que ya es la visión de putin ya es una visión belicista de ataque y sin mencionar ya en lo que piensa en su cabeza ya en lo que tiene en su cabeza un tanque de guerra de la guerra ya putin tiene la mentalidad de la guerra de del conflicto esto es lo que nos muestra esta portada entonces ya estos éste se tenía que haber se tenía que haber esperado ya tiene putin la mentalidad belicista ya en su cabeza piensa en la guerra y ahora putin piensa la guerra y desde esta portada se estaba advirtiendo de que putin ya se manchó las manos de sangre Ucrania ya está invadida atacada bajo órdenes de putin ya se esperaba todo esto y ahora un acontecimiento inevitable esta portada pública eventos acontecimientos futuros de hecho esta revista de dieconomics es propiedad de los de la familia rocha y una de las familias más poderosas del mundo pertenecientes a la élite oculta y no hay que subestimar sus mensajes ocultos y esto se tenía que haber que haber visto esto se tenía que esperar y sucedió 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 ahora ya putin está manchado las manos de sangre ya inició la guerra una guerra que no se sabe hasta cuándo podrá durar entonces ya putin jugó la ruleta rusa con Ucrania de hecho ya dijo públicamente que quiere desmilitarizar Ucrania desmilitarizarlo o sea quiere eliminar aplastar al ejército ucraniano lo quiere eliminar para dejar el país indefenso y tomar el control del país eso es lo que busca putin de hecho ahí pueden ver el mapa de los lugares de los ataques los ataques múltiples ataques en varias ciudades de Ucrania eso es lo que sucedió el primer día de la del conflicto y esto va a seguir agravándose entonces ya el plan de invasión había comenzado con lo con las con la declaración de independencia de las dos repúblicas separatistas qué curioso la fecha cabalística 22 del 2022 Putin proclamó dos repúblicas el número dos dos repúblicas separatistas todo coincide con el número dos entonces esto eso tiene algo más oculto algo más oculto cabalístico desde el año 2020 desde esta portada del año 2020 se los estaba diciendo y se cumplió se cumplió Rusia inició la guerra con Ucrania y así sucedió esto era puramente programación predictiva se cumplió ahora lo van a negar los que me trataron de alarmista de que de paranoico ahora qué van a decir se los estaba diciendo desde hace tiempo con varios videos de que Rusia va a iniciar una guerra y nadie me creyó nadie creyó estos mensajes ocultos de esta portada y ahora ya lo están viendo ya lo están viendo y sin hablar de que se avecina una próxima catástrofe que es la guerra ya vieron videos de la capital de Ucrania Kiev que sonó las alarmas las alarmas parecidas similares al de esta portada de que se avecina la guerra una guerra la próxima catástrofe será una guerra y van a venir cosas más terribles esto está comenzando esto está comenzando un conflicto a gran escala ya se está desarrollando entonces esto las cosas no se van a calmar por ahora de hecho leí la carta astral de los días siguientes y en el mes de marzo va a ser más crítico más crítico esto es sólo la apertura de que se aproxima algo grande algo grande para el mundo incluso por eso esta portada lo dijo lo dice acá en su título hasta dónde se detendrá Putin ya Putin tiene todas las armas tiene todo el poder para dar órdenes dudo mucho que vaya a rendirse tan pronto de haber iniciado Putin hasta no lograr sus objetivos que es tomarse toda Ucrania no se va a detener incluso tomarse la capital Kiev y tomarse casi toda Ucrania no se va a detener hasta incluso hasta eliminar a todo el ejército ucraniano si es necesario Putin no se va a detener ya tiene la mentalidad de un belicista e incluso en su último anuncio retó retó a la OTAN y a Estados Unidos y si interfieren si interfieren dijo que tendría consecuencias nunca antes vistas ¿qué quiso decir con eso? que ya incluso ya Putin no le no le importa incluso desatar ya una guerra mundial entonces no sé si en mi opinión no sé si este conflicto ya se está desarrollando ya sea parte de de algo oculto de los poderosos de que quieren desatar una guerra mundial recordemos que todos los países las potencias tanto Putin como Biden todos son fichas de este tablero de ajedrez y los que los controlan son las élites y el plan principal es desatar una gran guerra para desatar una gran crisis mundial recordemos que que las bolsas los mercados de valores se desplomaron y esto esto va para algo más grande definitivamente esto va para algo más grande y bueno supongo que hasta aquí va mi este video si si les gustó el video comenten cualquier información lo daré a saber en mi canal de mundo noticias y bueno nos vemos hasta un próximo video